El presidente de la República, Iván Duque, sancionó la ley que beneficia en materia de servicios públicos a las comunidades que habitan en zonas de extracción y explotación mineroenergética. Explicó que la nueva ley prevé que en procesos de inversión mineroenergética y de hidrocarburos que lleguen a fases de extracción y producción, tiene que darse una inversión social de calidad en materia de servicios públicos para las comunidades. Afirmó que la normativa sancionada garantiza que van a aumentar las inversiones en energía, en agua y otros servicios públicos para las comunidades más vulnerables en las zonas de influencia de los proyectos. Hoy está quedando en firme un proyecto que garantiza que van a aumentarse las inversiones en energía, en agua y en otros servicios públicos para las comunidades más vulnerables en la zona de influencia de los proyectos. Expresó que gracias a esa iniciativa se podrá complementar el esfuerzo del gobierno de cerrar la brecha de aproximadamente un millón de personas que en agosto de 2018 no tenían energía en sus hogares. Y ese enfoque tiene un principio. Si nosotros analizamos el por qué un país como Colombia ha avanzado históricamente en materia de hidrocarburos, por decir algo, nos damos cuenta que hay un mensaje. Aprovechar la riqueza del subsuelo para poder enfrentar la pobreza del suelo. Afirmó que otro tanto ocurre con el servicio de agua porque con estos recursos se podrá avanzar en plantas de tratamiento y se podrá avanzar también en acueductos y alcantarillados y mejorar la calidad de agua en muchísimos municipios. Gracias. 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 Gracias.